La Unión Europea decreta levantar el embargo del suministro de armas a la oposición siria. Así ha interpretado el ministro de Exteriores británico, William Hedge, el hecho de que los países comunitarios no hayan acordado prolongar la validez de esa restricción. Diego Marín nos trae las principales declaraciones al respecto. Finalmente, y luego de más de 12 horas de discusión, la Unión Europea ha levantado el embargo de armas a la oposición siria, tal y como ha informado uno de sus principales promotores, el Reino Unido, en palabras de su canciller. De cualquier manera, los miembros de la Unión acordaron esperar hasta el 1 de agosto para materializar las eventuales entregas de armamento. Eso siempre y cuando los destinatarios sean elementos rebeldes moderados. El fin del embargo podrá ser revisado antes que se cumpla esa fecha, e incluso revocado de acuerdo a la decisión de los Estados miembros del bloque. No obstante, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, matizó la postura de Bruselas a la decisión independiente de cada Estado. Los países miembros de la Unión Europea ahora pueden tomar decisiones diferentes sobre el suministro de armas a la oposición siria, pero eso no significa que hayamos perdido la capacidad para tener una política común al respecto. Para muchos expertos, pese a las condiciones que ha establecido la Unión Europea, el posible suministro de armas a los rebeldes podría terminar armando a los grupos más radicales. Sobre el terreno, en el campo de batalla, quien controla la situación en el bando de los autodeterminados rebeldes es Al-Qaeda, es el frente al Nusra y un montón de decenas de miles de terroristas que aún quedan en el país. Entonces ellos saben positivamente que las armas que ellos van a dar a la oposición siria van a caer siempre en manos de Al-Qaeda. Sin embargo, parece que igual que pasó en Libia, están dispuestos a correr ese riesgo con tal de conseguir sus objetivos militares. A esta decisión se suma la de prolongar todas las sanciones impuestas ya sobre Siria, lo que para el ministro de Relaciones Exteriores alemán es una clara señal para el gobierno de Bashar al-Assad. Hay que decir que el fin de las restricciones a la venta de armas llega a pocas semanas de la Conferencia Internacional sobre Siria prevista a celebrarse en Ginebra. La reunión cuenta con el respaldo de Naciones Unidas y es una iniciativa de Rusia y Estados Unidos. De hecho, el canciller ruso, Sergey Lavrov, se reunió con el secretario de Estado norteamericano, John Kerry, en París. El alto cargo estadounidense indicó que próximamente se reunirán los representantes de ambas naciones, los Estados Unidos y la Federación Rusa, para definir los detalles de la cita. Por su parte, Lavrov abogó por una rápida definición de la oposición siria en cuanto a su asistencia e instó a ampliar la convocatoria a la conferencia a representantes de otras potencias regionales. Al mismo tiempo que se realizaba ese encuentro en París, el senador estadounidense John McCain llegaba por sorpresa a territorio sirio y se reunía con miembros de la oposición y del Ejército Libre Sirio. El excandidato presidencial es el cargo más alto de Estados Unidos que se reúne con los rebeldes y su visita, en la que supuestamente trataron sobre el eventual envío de pertrechos a la oposición por parte norteamericana, podría entorpecer el éxito de la próxima conferencia de Ginebra. Una reunión que surge como una gran oportunidad para iniciar el camino que termine con la guerra civil que desgarra a Siria. Sería difícil encontrar la solución al conflicto interno en Siria en la conferencia para este país árabe. Esta opinión la ha compartido con nosotros el director del programa de estudios sobre relaciones entre América del Sur y los países árabes, Fernando Bazán, con el que hemos escuchado las palabras del canciller ruso. Todos queremos hacer todo lo posible para poner fin al derramamiento de sangre y el sufrimiento del pueblo sirio. Por eso prestamos atención a la iniciativa ruso-estadounidense que ha sido lanzada durante la visita de John Kerry el 7 de mayo cuando él destacó la necesidad de determinar la realización de la conferencia. La organización de esta conferencia es una tarea difícil, pero espero que Rusia y los Estados Unidos realicen esta iniciativa. Las posibilidades de éxito son grandes. A ver, básicamente el ministro de Exteriores ruso destaca la posibilidad de lograr éxito, pero a su vez dice que no va a ser una tarea fácil, una tarea sencilla. ¿Usted cómo lo ve? Buenas noches, gracias por la invitación. Sin lugar a dudas, el escenario sirio se ha complicado en las últimas semanas, particularmente por los avances dentro del terreno militar, pero también especialmente por la divergencia de los intereses fuera de Siria. Estados Unidos no presenta una política homogénea respecto de Siria. Por otro lado, vemos que la Unión Europea ha decidido unilateralmente levantar el embargo. Y finalmente vemos que la oposición siria tampoco colabora. O sea, difícilmente la conferencia de paz puede arribar a un buen resultado o se puede decidir algo que pueda ayudar a terminar con el conflicto dentro de Siria. Claro, en sí la crisis en Siria representa muchas divisiones de intereses. Pese a ello, la Unión Europea, por ejemplo, ha logrado un acuerdo y ha aumentado las sanciones financieras contra el régimen de Bayar al-Assad. Y en paralelo se sabe que Irán ha decidido otorgar créditos del orden de 4.000 millones de dólares, según los medios locales. ¿Habrá alguna respuesta en contra de Irán por estas acciones? Irán, tal vez la explicación más lógica que tiene esta decisión es que en las próximas semanas va a ir a elecciones. Con lo cual Irán quiere presentar a su sociedad el apoyo que tiene hacia el régimen sirio de Bayar al-Assad principalmente, pero también de que es un defensor de la causa del Medio Oriente, con lo cual su público va a ver con buenos ojos esta decisión. Mientras tanto, la violencia en Siria sigue sin conocer límites. Así se reporta que una periodista de un canal gubernamental fue asesinada cerca de la localidad de Al-Qusir, en la provincia de Homs. El ministro de Información de Siria asegura que la corresponsal falleció a causa de los disparos de los terroristas en las proximidades del aeropuerto local. A su vez, los medios occidentales indican que la reportera perdió la vida cuando cubría un ataque en las fuerzas gubernamentales contra las posiciones rebeldes. Se informa también que otros miembros del equipo de televisión resultaron heridos. Según los datos de la organización Reporteros Sin Fronteras, más de 80 periodistas ya han sido asesinados en el conflicto sirio. A su vez, Jordania parece estar dispuesta a echar inmediatamente más leña al fuego. Así, este país podría abrir un espacio aéreo para posibles ataques de aviones no tripulados israelíes y que estarían dirigidos contra Siria. Esta información ha sido difundida por un periódico hebreo que se edita en Londres y que cita fuentes secretas del gobierno jordano. Anteriormente, las fuerzas aéreas de Israel realizaron varias ofensivas contra el territorio sirio. Y aunque Tel Aviv nunca ha admitido su autoría por las agresiones de forma oficial, algunas fuentes en el gobierno hebreo sí explicaron que esas acciones fueron perpetradas para frenar el flujo de armas destinadas al movimiento libonés Jesuolá. Estos hechos provocaron la amenaza siria de equiparar los siguientes ataques de este tipo con una declaración de guerra. Mientras, nuevos combatientes se podrían involucrar en el conflicto armado sirio. Y es que una minoría islámica que recibe en Israel y en Líbano está considerando la posibilidad de unirse a la lucha armada. El siguiente informe nos cuenta de quién se trata y de los propósitos de esta intención. Simón Moadi trabaja en una fábrica en Israel, pero afirma que ya no descarta la posibilidad de dejar sus instrumentos a un lado y tomar las armas. Será un gran honor para mí ser el primer hombre en cruzar la frontera para defender a la comunidad drusa. Los drusos son seguidores de una rama islámica minoritaria que habita principalmente en el Líbano, los territorios palestinos, Jordania, Siria e Israel, donde vive Simón Moadi. Justo cerca de la frontera de los últimos dos países está ubicada la aldea siria de Qadr, atacada por los rebeldes que mataron a siete personas. La indignación de los drusos no tiene fronteras. Ellos están dispuestos a cruzarlas para apoyar a otros miembros de su grupo religioso. Espero que no nos necesiten, pero no se sabe qué puede pasar. Ahora la situación en las aldeas de los drusos es estable, pero si cambia iremos ahí. Estamos esperando las órdenes de nuestros líderes y estamos totalmente listos. Los drusos israelíes que viven en comunidades en la región de Galilea, en el norte de Israel y en los altos del Lulán, tienen su historia particular. Tras las guerras de 1948 y 1967, cuando Israel ocupó los altos del Lulán, se separaron de sus familias en Siria. Tenemos parientes ahí, nuestra gente está ahí y les atacan en nombre del Islam. Estas son las palabras de Jeque que prepara a los jóvenes a ir a luchar en Siria, pero sus reclutas no son rebeldes o militares. Estamos preparados para morir defendiendo a nuestro pueblo. Los que viven aquí en la frontera entre Israel y Siria son residentes de Israel, pero se ven como sirios. Son leales a Bashar al-Assad, que pertenece a los alawitas, a quienes ven como una minoría parecida a ellos. En la última década, la comunidad desarrolló excelentes relaciones con el presidente sirio, quien en ocasiones ha visitado a familias drusas locales. Y ahora en Israel, los drusos temen por sus familias en Siria después del ataque rebelde a su aldea. Estamos bajo ataque, un ataque extranjero. Ellos utilizan a soldados extranjeros para luchar dentro de Siria, y algunos sirios les están ayudando. Sin embargo, algunos tienen otras maneras de luchar. Este hombre va de puerta en puerta vendiendo su libro sobre un respetado jeque druso. La comunidad drusa en Israel ha recolectado un millón de dólares estadounidenses y lo ha enviado a los drusos sirios. De mi aldea, Pekín, recolectamos un millón de shekels. La gente dio el dinero que pudo para ayudar a sus parientes en Siria. Todavía no se ha hecho la llamada a la lucha, pero a medida que el conflicto en Siria comienza a extenderse más allá de sus fronteras, más y más comunidades están siendo involucradas en el sangriento conflicto. Mikhail Smyshlaev, Erden. Y otro país sacudido por la vura crisis política, Libia, también sufre turbulencias internas. El jefe del Congreso Nacional planea renunciar este martes. Su decisión llega tres semanas después de que se aprobara la ley que prohíbe a los funcionarios de la era Gaddafi ocupar cargos políticos. Los ecos del régimen anterior siguen presionando en el país debido a las interminables oleadas de violencia. Esto ha provocado en Internet un incremento de la polémica respecto a un vídeo donde supuestos mercenarios de la OTAN y la CIA maltratan y torturan a civiles secuestrados. Muchos de los que critican estas imágenes destacan que hablar de paz en ese país árabe significa tergiversar la realidad. Para la analista internacional, Concheta de la Vernia, no hay que dudar de la implicación de la Alianza Atlántica y la inteligencia de Estados Unidos en los grupos terroristas, pese a que, dice, la autenticidad del vídeo no se ha certificado aún. Podrán decir que el vídeo no es auténtico, pero lo cierto y verdad es que quien ha adiestrado a los militares del actual Consejo Nacional de Transición Libio pues son agentes de la CIA y también de la OTAN. Y no es ninguna novedad la implicación de la CIA con estos grupos terroristas, porque hay que llamarles así directamente, grupos islamistas terroristas, y hay mucho más después de la aparición de los cables filtrados sobre el atentado de Benghazi. Por lo tanto, hay que darle personalmente, le doy toda la credibilidad, no solamente por estos vídeos, sino por muchos más que están saliendo y que demuestran que los que están adiestrando y enseñando en este tipo de barbarie y vulneración de cualquier tratado internacional, pues efectivamente son agentes de la CIA y también de los servicios secretos franceses, bueno, de los países integrantes de la OTAN, mayoritariamente franceses e ingleses. Y esta es una realidad y una evidencia. Ya llevamos como más de dos meses con el control absoluto por parte de los militares de la OTAN de siete provincias fronterizas de Libia. Y bueno, lo que no ha dicho esta señora de la Unión Europea es quien es el encargado del control fronterizo de Libia. Y hay que decirlo, porque Adel Jaquet o Jaquet es hermano de Hassan Jaquet, fallecido, y famoso por ser el número dos de Al-Qaeda, Abu Yai al-Libi. Por lo tanto, el control de fronteras que va a custodiar la Unión Europea lo va a hacer junto al hermano del número dos de Al-Qaeda en Asia Central. O sea, que no van a… el oculto, no, lo que pueda tener de secreto, pues va a ser sencillamente darle una apariencia más legal a que estos señores de Al-Qaeda están controlando estas fronteras. La Unión Europea decreta levantar el embargo del suministro de armas a la oposición siria. Así ha interpretado el ministro de Exteriores británico, William Hedge, el hecho de que los países comunitarios no hayan acordado prolongar la validez de esa restricción. Diego Marín. No obstante, la jefa de la diplomacia europea, Catherine Ashton, matizó la postura de Bruselas a la decisión independiente de cada estado. Los países miembros de la Unión Europea ahora pueden tomar decisiones diferentes sobre el suministro de armas a la oposición siria. Pero eso no significa que hayamos perdido la capacidad para tener una política común al respecto. Para muchos expertos, pese a las condiciones que ha establecido la Unión Europea, el posible suministro de armas a los rebeldes podría terminar armando a los grupos más radicales. Sobre el terreno, en el campo de batalla, quien controla la situación... ...todaron esperar hasta el 1 de agosto para materializar las eventuales entregas de armamento. Eso siempre y cuando los destinatarios sean elementos rebeldes moderados. El fin del embargo podrá ser revisado antes que se cumpla esa fecha, e incluso revocado de acuerdo a la decisión de los estados miembros. Nos trae las principales declaraciones al respecto. Finalmente, y luego de más de 12 horas de discusión, la Unión Europea ha levantado el embargo de armas a la oposición siria, tal y como ha informado uno de sus principales promotores, el Reino Unido, en palabras de su canciller. De cualquier manera, los miembros de la Unión...